Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Cómo comprender y entender esta premisa. Para muchos seres humanos solo existe la materia. Y en conversaciones nos damos cuenta que dicen, esto se acaba y uno se muere y esto se acabó y de ahí no hay nada más. Hay otros que estamos seguros que hay algo más allá de este cuerpo, de esta materia, de todo lo que podemos tocar. Hoy tenemos como invitado al doctor Santiago Rojas, para mí sinónimo de sabiduría. Y sé que para muchos seres humanos también gracias por aceptar nuestra invitación y lo más importante, por hacer parte de esto. Muchas gracias Diana y a todos los que nos acompañan en este momento. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Sin duda, eso dijo Taylor de Chardin, pero más allá de quien lo haya dicho es como lo experimentamos. A ver, este cuerpo es hecho de la tierra. Si lo miramos biológicamente, hay una célula de mi padre, otra de mi madre, y luego el vientre de mi madre nutrió durante todo ese tiempo a esta estructura durante nueve meses y luego definitivamente lo único que ha hecho mi cuerpo es recibir alimentos y por supuesto los ha procesado y ha eliminado los desechos. O sea que este cuerpo sí es totalmente terrenal. El tema es que no solo somos este cuerpo, porque cuando ese cuerpo pierde la coherencia, la cohesión se desintegra y ¿qué queda? Las estructuras, sí, los átomos desintegrados, pero no existe ese factor cohesivo. Ese factor cohesivo es eso, es esa energía que existe en todo. Pero también somos una mente. O sea, yo creo que somos también, además de un cuerpo, una mente. Pero esa mente tampoco es propia. Esa mente tiene cultura, tiene muchas condiciones del ambiente en el sentido que aprendemos en el colegio. Tiene también familia, que se heredan premisas y se generan algo que nosotros podemos llamar creencias. Pero más allá de eso, somos la vida misma, la vida que existe en la misma naturaleza. Si uno mira el cosmos, la Tierra, que es un lugar ínfimo, está siendo parte de algo que también es ínfimo, pero que es más estructurado que el sistema solar y este a su vez de otra parte y otra parte, la vía láctea, en fin. Todo eso está en un aspecto cohesivo. Hay leyes que lo rigen, está la ley de la gravedad, hay muchas cosas que la podemos observar, pero que aún no podemos entender. Por ejemplo, que se llamamos materia oscura, que puede llegar a ser un veintitanto por ciento de lo que existe en el cosmos, y energía oscura, que es todavía más desconocida. Oscura no por mala, sino por desconocida. Lo que es oscuro es lo que no sabemos. Lo otro es la oscuridad, que llaman las personas, pero esto es lo que no sabemos qué es. No sabemos qué es, pero existe. Y sabemos que existe, pero no sabemos ni siquiera qué es, porque lo otro que sabemos qué ve, los átomos, lo vemos. Entonces hay una materia que es biológicamente, la llamamos bariónica, que está estructurada en la Tierra. Hay unos conceptos, condicionamientos, creencias, pero lo que somos es lo otro. Lo que somos es la vida misma que hay en la naturaleza y en toda la humanidad y en todo el cosmos. Eso es lo que somos. Y nos revestimos de un cuerpo y una mente, que es lo que nos diferencia de lo demás. Doctor Santiago, hay una premisa. Todos somos uno. Lo que veo en ti, eso soy yo. Lo que sientes tú, eso siento yo. Y tenemos una conciencia colectiva. A los seres humanos nos da mucho trabajo. Y nos cuestionamos mucho cuando escuchamos esta información. ¿Cómo que tú eres yo y yo soy tú y todos estamos unidos? Pero miremoslo en la biología. Mira, es muy sencillo. Un organismo como el tuyo o el mío, cualquiera de los que estamos aquí, tiene cerca de 200 familias de células, pero tiene trillones y trillones de células. Muchas más células que humanos en el planeta. De cualquier célula del cuerpo tenemos una célula específicamente para una función. Es muy diferente la una de la otra. Pero si tú miraras el código genético sería el mismo. O sea, los mismos códigos genéticos, salvo las sexuales que son la mitad del código genético. El código genético de todas sus células es lo mismo. La esencia de cada célula es lo mismo. La memoria que guarda como estructura es la misma. Pero la manifestación es diferente porque cumple una función distinta. O sea, los humanos somos familias de humanos que cumplimos funciones distintas. Hay ingenieros, arquitectos, sacerdotes, hay obreros, hay lo que quieras. Y la diferencia es la función que hacemos por la mente y la estructura del cuerpo que nos dan. Igual que en la naturaleza un águila sabe volar y un pez nadar. Si tú lo miras desde la biología lo entiendes fácilmente. Hay 200 familias celulares que tú en un microscopio las puedes diferenciar perfectamente una de otra como un ser humano de otro, pero pertenecen a la misma unidad. Lo interesante es que cuando el cuerpo no hace una enfermedad autoinmune, tus células inmunológicas no te destruyen. Los humanos vivimos enfermedades sociales, autoinmunes, nos atacamos entre nosotros mismos, nos destruimos, queremos robar. Todo lo que el cuerpo hace cuando está enfermo lo tenemos como una enfermedad social. Si tú lo miras desde la biología hay todas las diferencias en mi cuerpo y soy una unidad. Este es mi cuerpo. Es lo que estamos constituidos biológicamente de este cuerpo con todas las diferencias. Es lo que pasa. La humanidad es un cuerpo, un cuerpo de la tierra, de una conciencia que la integra y interpenetra. Y nos da la naturaleza, así como las células que lo nutren mi cuerpo. Mi cuerpo a través de todo un proceso muy complejo en la naturaleza también nos nutre. Y no solo a los humanos, que hicimos unas reglas sociales, sino a cada animal. Por ejemplo, un salmón de soba, después de ahí ido al océano, de soba donde nació para darle de comer a ocho especies biológicas. O sea que la naturaleza nos suple lo que necesitamos en cada lugar y momento. Y si somos una sola conciencia y si venimos de una luz, pongámoslo así en términos sencillos, y ahora lo acabaste de mencionar, ¿por qué nos tratamos como nos tratamos? ¿Por qué nos destruimos entre todos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué esas ganas de poder? Así como lo preguntaría un niño chiquito. ¿Por qué nos matamos y por qué nos tratamos tan mal entre todos que somos uno? Porque no nos reconocemos como uno, sencillamente. A ver, si yo sé que esta mano es mía, no me la voy a destruir. Exacto. Pero cuando la veo ajena, de pronto me la quiero robar o la quiero destruir o quiero competir con ella. ¿Qué tal que mi mano derecha compitiera con la izquierda? O mi pierna derecha con la izquierda me caería caminando. Eso nos pasa a los humanos. No reconocemos al otro como parte de lo que somos. Porque somos mentes y cuerpos separados. Eso es real. Tu mente y mi mente son distintas. Tu cuerpo y mi cuerpo son diferentes. Es una evidencia fisiológica. Lo que hay en ti y lo que hay en mí como organismos físicos es distinto. Pero lo que no es distinto es lo que nos nutre. De hecho, miremoslo con los sentidos. Tú y yo llevamos aquí unos minutos y estamos respirando el mismo aire. En un instante ese aire entró en ti, se impregnó de Diana. Y esa Diana impregnó el aire alrededor. Y yo respiré el aire de Diana. Y este aire lo están respirando los que están en este lugar. Y lo está respirando este árbol. Y lo está respirando esa ave. Y lo estamos respirando todos. Eso nos impregna. Pero también somos la Tierra. Vivimos el campo magnético de la Tierra, el campo de conciencia. O sea, nosotros somos una unidad mayor. Es que cuando uno mira la sangre y la mira al microscopio son glóbulos. Pero cuando mira la sangre fluida es un líquido integrado. La humanidad es una unidad integrada. Lo que pasa es que tenemos una enfermedad social, una enfermedad autoinmune. Donde la autoinmunidad es que no nos reconocemos como parte del otro. O sea, si mis células del sistema linfático o del sistema inmune no reconocen a mi hígado o a mi riñón, lo atacan. Eso es lo que pasa. Quiero que hablemos de la compasión. Sería magnífico que nos expliques la diferencia entre pesar y compasión. ¿Cómo volvernos compasivos cuando no lo somos? Y cuando vivimos en el pesar y en la queja. Y qué bueno dar esa explicación. La compasión tiene que ser también por casa. Uno tiene que ser compasivo consigo mismo. Es diferente a la autocomiseración, el pesar o la lástima. La compasión es la acción consciente de ayudar a aliviar el sufrimiento del otro. Puede ser el tuyo. Debes tener una sensibilidad al sufrimiento, de exponerte en el lugar del otro que se empatía. Eso hay actividad cerebral. Debes ser consciente de la necesidad del otro y de tus capacidades para ejercerla. Digamos, tú ves que alguien se está ahogando y tú no sabes nadar. No te botes a salvar. Bótale un salvavidas. Llama a alguien. Porque la compasión no es desbordarte en tu incapacidad, sino reconocer tu capacidad para ejercer el beneficio sobre ese otro ser. Y en este caso sobre este ser también. Hay que ser autocompasivo. No hay que sobrepasarse porque somos tan importantes todos. En la compasión hay una discriminación sensata en el sentido de que tú puedes hacer lo que puedes hacer. Lo que no puedes hacer no lo puedes hacer. Pero debes intentarlo. Pero más allá de intentar es el beneficio de la acción lo que cambia. ¿Cómo somos compasivos? Es el mismo principio. Reconociendo que hay algo más grande que es el beneficio común. Que lo que beneficia a todos me beneficia a mí. Lo que me beneficia a mí puede destruir a todos y después a mí. Cuando egoístamente yo le quito algo que es del bien común, luego yo también voy a sufrir ese malestar. Entonces cuando yo puedo pensar en un bien mayor voy a ser compasivo porque esa otra parte. Y cuando me puedo reconocer en el otro, yo le digo que la mejor forma de practicar la compasión es siendo tan egoísta que me veo en todos los demás. Entonces viéndome en todos los demás voy a tratar de que todos estén bien porque todos son esa parte. Y así empiezo a darme cuenta de que no hay ese otro, sino hay otra parte de este otro allá. Y es la manera suave de verlo. Verlo en la planta, verlo en el animal, verlo en el otro. Me hace reconocerlo. Se ha demostrado por ejemplo que si uno busca una acción compasiva consciente, uno se le ocurren cosas totalmente revolucionarias. Y en el cerebro se activa. Hoy se ha visto por ejemplo en pacientes moribundos que hacen acciones compasivas que es mucho más fácil porque no hay tanto yo. Ya no me preocupo por mí si no me duele más tú que te vas a quedar sola y no sé qué. La actividad cerebral se dispara a 50, 60 ciclos por segundo, lo que hace que tengan ideas geniales. Y por eso las frases de los pacientes terminales son tan... Brillantes. Claro. Brillantes. Claro porque no hay un pensamiento de un yo, pobrecito me voy a morir, ya no importa. Entonces cuando ya dejo de pensar en mí. Entonces cuando uno es compasivo se le ocurren soluciones. Cuando yo estoy pensando en mí, solo estoy reciclando lo que dejé, la comida vieja que dejé en mis pensamientos. Cuando puedo ser compasivo se me ocurren soluciones, no digámoslo mágicas, pero sí útiles. Y lo que ocurre a nivel del cerebro es que en lugar de pensar con ciclos de 8 a 10 a 12, 20, que es una relajación 10, 8 a 12, de 12 a 20, que es SMR, o de 20 a 30, que es ansiedad, puedo a 50, 60 y hacer un chispazo que la gente dice, uy, esto. Ese insight ocurre en el paciente moribundo, pero ocurre en la persona que está haciendo compasión. Son ondas gamma de alta intensidad y frecuencia en el cerebro de manera espontánea y son los chispazos de creatividad. Incluso en estos accidentes que ocurren, las personas compasivas son las que más sobreviven. Tratando de salvar a otros, terminan siendo mucho más capaces de ejercer todos sus dones, sus capacidades físicas de movilidad, de atención, de desplazamiento, de capacidad de salvación. Salvan a los otros y también se salvan a sí mismos, porque están jugando con unas reglas que la naturaleza los protege. La naturaleza siempre protege al que protege. Por eso las madres viven más y las mujeres cuando están en el periodo fértil, no se mueren, después del periodo fértil tienen más infartos y todo esto. Y las mujeres viven 6 a 8 años más que los hombres, porque tienen más compasión. Son las que tienen que cargar la vida biológica de la especie humana. Entonces, porque la naturaleza las va a proteger, porque ellas protegen y porque ellas acunan la vida, que es lo que se tiene que sostener biológicamente. Doctor, el tema de la muerte. Si somos seres espirituales viviendo una experiencia material, terrenal, el día que este cuerpo muere, se acabó esa experiencia terrenal. Entonces, ¿de ahí qué sigue? ¿Qué es el alma o qué es el espíritu que habita en nuestro cuerpo? Y es el doctor quien nos puede decir esto. Pues yo no tengo cómo decirlo porque no sé qué va a pasar dentro de una hora ni siquiera. Lo que puedo es saber que seguiré estando vivo, porque conozco la vida y la conozco en todo y la he experimentado plena. Entonces, sé que seguiré vivo. Si me voy a otro lugar o a otro, no lo tengo claro ni me preocupa. Jamás me ha preocupado lo que pase más allá. Me ha preocupado lo que pasa acá, en este instante. En este instante con Diana, en este instante en la naturaleza, en este instante que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Si mañana, dentro de una hora, diez años o veinte o treinta muero, me enteraré en este momento y me preocupará. Pero tengo certeza de que la vida sigue. Creo que todas las especulaciones que tenemos sobre el más allá nos quitan la posibilidad de experimentar el más acá. Para mí es evidente que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Para mí es evidente que todos, es que si yo, y esto lo veo muy sencillo en la naturaleza, cuando tengo una semilla, una pepa de una fruta, esa fruta alguna vez fue árbol, o sea que fue planta sembrada y después va a volver a ser otro. Entonces, esa semilla no le preocupa en algún momento ser árbol, ni tampoco le preocupó haber sido en otro momento árbol y semilla nuevamente, porque es un ciclo que se renace. Entonces, yo creo que nosotros seguimos esos ciclos evolutivos de transformación y como los actores que usan personajes para crecer en el sentido literal de su experiencia, seguramente nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero no me preocupa lo que he sido ni lo que seré, sino lo que estoy siendo. Entonces, el apego, la mente, tanta dependencia emocional, ¿es lo que nos causa el sufrimiento cuando un ser querido parte o se transforma? Yo lo que creo es que el ser humano, por estar viviendo su drama personal, se imposibilita de ver lo que está ocurriendo en la existencia, de ver la naturaleza y de descubrir lo que está ocurriendo. Bueno, ese drama personal no es irreal, solamente que es mal temporal, es anacrónico, para decirlo en el término correcto, porque eso ya ocurrió, estoy viviendo lo que no está existiendo. Entonces, la vida está existiendo ahora, mi drama personal es pasado o es anticipación de futuro. Cuando estamos en la mente y no estamos siendo conscientes de que estamos solo en la mente, nos perdemos la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un camino que es natural, que es la emoción de la tristeza. La tristeza para mí es como un guía turístico. Te dice por dónde entrar, entra a ti, conoce esto, mira, estas son las catacumbas romanas, esto de la no sé qué, míralo allá, pero el guía te lleva hasta ahí, pero tú no te lo llevas hasta la casa a dormir en tu cama. La tristeza es un camino que te hace reconocer lo importante que te falta y cuando tú reconoces lo que te falta, desarrolla la gratitud para ver que ya lo tuviste. Gratitud de haber vivido contigo, madre mía, de haber sido amado por ti, hijo mío, de haber permanecido en una experiencia contigo. Cuando la gratitud llega desde la tristeza, aparece el amor, porque es la única forma de salir de un duelo. Tú no puedes salir de una, vamos a decirlo así, de un callejón sin salida, sino por donde entraste. Y entraste por el amor, porque lo amabas. ¿Por qué lo culpas ahora de tu sufrimiento? ¿Por qué te culpas de lo que pasó? ¿Y por qué no desarrolla lo que los unió, que es el amor, que es la forma de sanar? O sea, cuando tú llegas a amar, ayudas al otro a ser libre, lo liberas a él en su condición de ya no presencia y lo integras a ti porque somos un cuerpo de memoria de todo lo que experimentamos juntos. Eso quiere decir que el ser que parte, que deja su cuerpo, es como si dejara la energía depositada en cada uno de nosotros. La presencia. Además, hay una cosa que es muy simple. Tú solo percibes el mundo por tus sentidos y está en ti. Lo que tú percibes de mí está dentro de ti. Tú me estás viendo dentro de tu cerebro, en el lóbulo occipital. Me estás percibiendo con tus sentidos. Me estás reconociendo con tu memoria. O sea, todo lo que yo soy para ti está dentro de ti. No es lo que yo soy. Y yo también tengo una interpretación tuya. Es simplemente reconocerlo. Si esa persona se va, lo único que sigue estando es lo que estaba de esa persona en mí. Yo le puedo dar el valor de carencia o le puedo dar el valor de renacimiento. Y es donde viene el legado. Madre mía, ¿qué me enseñaste? Si realmente me impactaste, ¿qué quedó de ti en mí? Yo quiero que eso viva en mí. Yo quiero que tu dulzura, tu pasión, tu amor, tu consistencia y hasta tus cosas valiosas. Y al mismo tiempo, si puedo exaltar lo que me gusta de ti, también puedo dejar lo que no me gusta de ti. Puedo honrarte en vida haciendo que lo que tú viviste y dejaste valioso siga viviendo. Y lo que no tiene sentido, como el cuerpo hace, desecha los nutrientes. No, los acoge y desecha lo que no necesita para nutrirse. Así tenemos que hacer, no desechándolo desde el punto de vista de odiarlo, porque eso no funciona, lo que más detesta uno se apesta, o sea, lo integramos de una manera patológica, sino simplemente dándole realce, como quien dice, lo que tenemos es que sembrar en este jardín tan bello plantas y ellas mismas van a hacer una compensación para que no crezca maleza. No es pelear contra la maleza de nuestra mente, sino sembrar semillas que florezcan de una manera adecuada. En el lenguaje más práctico, los seres humanos sufrimos por lo que no existe el 99% del tiempo, en lugar de disfrutar lo que se está dando. No sabemos qué va a pasar. Hay una historia muy conocida, pueblos, pues, que eran, seguramente lo habrán escuchado con los estoicos, Marco Antonio, estaba también Zéneca, Epiteto, y ellos decían, memento mori, recuerdo que soy mortal. Saberme mortal no tiene por qué darme sufrimiento, sufrimiento, tiene que darme sentido, porque si sé que voy a morir, lo único que tengo que hacer es vivir. Eso es todo. Si creo que no voy a morir, pues, destruyo mi vida, porque no le doy valor, pero cuando le doy tanto valor a mi vida, porque puedo morir. Entonces, si esa persona murió, ¿yo por qué voy a destruir mi vida si él no puede vivir? ¿No voy a honrarla viviendo por lo que él ya no puede vivir? Si mi padre se fue, si mi madre se fue, si mi hijo se fue, por lo que fuera, yo estoy vivo, ¿cómo no voy a honrar esa vida que amo y valoro viviendo? Porque esa semilla está sembrada en mí. Hay una cosa que es muy biológica. Cuando mi mamá se murió, yo sentía el dolor de la muerte de mi mamá de dos maneras muy distintas. Lo emocional, obvio, y también lo físico. Yo decía, claro, hay células mías que están en mi madre y células de mi madre que están en mí. Pues que las mías se mueran en ella está bien, porque hubo un intercambio biológico y psicológico y afectivo y energético y de todo. Pero también lo que ella viva está que se quede en mí. Entonces, el ser consciente de esa mortalidad mía en ella y esa vida de ella en mí me permitió hacer un proceso natural de duelo muy simple y de muy grande reconocimiento del amor de ella para que viviéramos los dos a través mío. Ir a esos recuerdos es irnos para el pasado y un momento. El hacer visualización e imaginarme un futuro chévere si no estoy en una situación en este momento que me haga sentir bien, también es una buena herramienta. ¿Cómo junto los tres tiempos, pasado, presente y futuro en mi vida para vivir bien? Hay que usar el pasado y usar el futuro, pero no nos usen a nosotros. Vas y visitas el pasado en cada momento. Tú me preguntas algo que me puede hacer ir al pasado y voy, pero vuelvo otra vez aquí para compartirlo en el presente. Es aprender a estar siempre consciente de que miro el pasado y no que el pasado me usa a mí. Siempre consciente de que visualizo una hipótesis de futuro, pero si soy consciente no dejo que ella me lleve. Supongamos, me da miedo en este momento que cuando salga de aquí me pase algo, por decir algún ejemplo. Entonces, si yo tengo miedo, me doy cuenta de que ese miedo está basado en una cosa que no está ocurriendo. Cuando me doy cuenta de que no está ocurriendo, entonces estoy en el presente dándome cuenta que no estoy en esa experiencia y lo mismo en el pasado. Entonces, soy consciente de que es una idea y existe y la puedo ver, pero no esa idea hace que yo piense que es la realidad. Y ahí está el conflicto. Porque tú en el presente miras tu pasado, en el presente miras tu futuro, pero mientras no sea consciente de que lo estés mirando, tú crees que esa es la realidad. Y ahí es donde entramos en miedos y los volvemos reales cuando vamos a montar en avión mañana y me da miedo montar en avión o recuerdo la experiencia traumática de ayer y la vivo como presente. Entonces, no es no ir al pasado y al futuro porque siempre estamos en esa idea. Ahora, nunca vamos a ningún sitio, siempre estamos aquí. Lo que sí es claro es que yo me desplazo a un espacio que no es el que se está viviendo en este tiempo real, sino en este tiempo de mi atención interna, de mi memoria, que es totalmente falso. Porque quiero decir, puede haber pasado hace 10 años o hace 20 años. No es malo ir ahí. Yo no creo que las cosas son buenas y malas. Lo que pasa es que no es útil para vivir la vida. De hecho, si tú estás en tu imaginación haciendo una actividad que requiere atención, pues no la puedes hacer. Llámese manejar, si estás jugando un partido de tenis, jugando lo que quieras, si estás atento a la bola, estás en el presente. Si estás atento a que ayer gané o que mañana voy a jugar la final, pues es lo que le pasa a muchos jugadores. Si juego hoy y gano, mañana llego a la final. Pero si no juegas hoy, atendiendo, nunca vas a llegar mañana a la final. Siendo así, ¿creamos constantemente nuestra realidad? ¿Creamos la percepción de la realidad? Sí, la realidad depende del punto de vista del observador y tú eres la observadora que determina qué es esa realidad. O sea, nosotros percibimos el 0,1% de los estímulos que están ocurriendo en este lugar. Eso se ha medido. O sea, es uno por mil. En este momento hay miles de estímulos. Si yo tratara de percibirlos todos, podría, como humano, podría sumar un 2, un 5. Una persona que pudiera percibir más de un 8, un 10%, sería un superhumano. Porque estaría percibiendo todo. Todas las técnicas de mindfulness o todas las técnicas de atención llevan a que uno duplique, triplique o cuatruplique y llega hasta un porcentaje de un 0,5, un 2%, en un caso muy bueno. Pero llegó ya a un superhumano, sería algo de ese estilo. Pero lo importante no es que percibas la realidad o no, sino que no la interpretes con tu pasado. Esa es la clave. O sea, no la estés comparando permanentemente porque la destruyes. Entonces, no podrás nunca verlo como... Y esa es la ventaja que tiene un niño. Hay que ver que un niño no está comparando, a menos de que tú lo pongas a comparar. Está percibiendo y por eso está renovando, está llenando de energía y está reciclando su conciencia, pero no su memoria, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros reciclamos todo el tiempo la memoria, que es un refrito, y es lo que hace es que en cada respiración se inspira nuevamente para percibir esa realidad que está descubriendo. Si un niño está jugando, plenamente consciente de su juego, lo que sea, un juego, él está escuchando alrededor todo y se da cuenta. Y entonces hablamos pensando que él no pone atención. Porque la atención plena, consciente, aumenta la percepción en otras direcciones. El tema es que nosotros estamos en nuestro drama personal, en nuestra memoria, o tratando de imaginar. Ahí sí nos perdemos, porque nos salimos de lo externo. Si estamos en algo externo, con toda atención, o incluso en algo interno, pero con toda atención, no desplazando nuestra atención, porque eso nos domina, sino atendiendo eso que está en el interior o en el exterior, percibiremos una realidad aún mayor. Como siempre, me quedo encantada con estos temas, doctor Santiago Rojas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer parte de este aprendizaje colectivo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Tan becho. Beso para todos. Recuerden que ser feliz es una decisión. ¿Ser feliz es una decisión? Sin duda, y hay que decidirlo en cada momento. Así es. Chao, nos vemos luego para que escribamos juntos una nueva página de este diario. Si quieres ser feliz es tu decisión. Supera tus temores pues todo es temporal. Después,